A través del Universal mencionan sobre esta situación que ocurrió en Tabasco durante la noche del llamado grito de independencia. Un grupo armado entró a un bar en la ranchería Río Tinto del municipio de Centro y abrió fuego contra los clientes. Hay además tres personas heridas y cinco muertos hasta el momento. Menciona el Universal que un grupo armado atacó la noche de este 15 de septiembre el bar Doña Rosa dejando como saldo cinco personas muertas y tres heridos, quienes fueron trasladados a los hospitales de la ciudad de Villahermosa. Este centro de diversión se ubica en la ranchería Río Tinto del municipio de Centro y como la mayoría de este tipo de establecimientos ese día había abierto desde temprano para festejar las fiestas patrias. Sin embargo, personas con armas de fuego ingresaron al lugar y dispararon en contra de los clientes, dejando cinco muertos, por lo que de inmediato vecinos dieron aviso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien montó un operativo para dar con los responsables. Los tres heridos fueron trasladados a hospitales de la capital del estado bajo protección, en tanto que la Fiscalía General del Estado acudió al inmueble para iniciar el levantamiento de los cuerpos que serán entregados a sus familiares. La ranchería Río Tinto se encuentra por lo menos 15 kilómetros de la capital del estado y es la primera vez que sufre un ataque de esta magnitud. Regularmente sus clientes son vecinos de la misma comunidad o de las que se ubican cercanas. En el operativo de búsqueda de los responsables participan elementos de la Secretaría de Seguridad y la llamada Guardia Nacional, quienes incluso cerraron la carretera Villahermosa Reforma como parte de la estrategia de protección sin que hasta el momento se tenga el reporte de algún detenido. Como siempre, estos hechos no han alterado la agenda del llamado gobernador del estado o jefe de plaza para nosotros, Adán Augusto López Hernández, que ha sido incompetente además, quien en compañía de sus funcionarios se encuentra en la plaza o se encontró en la plaza de las armas justo frente a Palacio del Desgobierno. En lugar de cancelar los eventos, esto no le importó, ¿verdad? Hombre, para celebrar el dichoso grito de independencia. Esto es de verdad lamentable que tengamos que dar este tipo de notas, compas. Y yo no entiendo a veces a la gente... Miren, no es por mala onda. Por ahí estuve escuchando el video del compañero Aris sobre la encuesta que lanzó Forbes y dicen que tiene una aprobación del 70-80% López Obrador. Mientras pasa esto, en realidad esa es la aprobación que tiene López Obrador en Tabasco. Esto huele a otra cosa. La gente yo no creo que esté a gusto o se sienta segura después de esta situación porque de verdad lo que pasó ayer es el reflejo de toda la inoperancia, la incompetencia, la falta de protocolos y el rezago social que vive el estado mientras los empresarios de siempre se quieren agenciar todo el petróleo de la zona y obviamente pues es un atractivo para estos grupos, para estas lacras, para estos delincuentes que deberían de ser desarticulados. No perdonarles, no darles amnistía, encerrarlos de por vida en prisión. Y aún por lo mucho que hagan trabajo comunitario. Pero bueno, eso no le importa al desgobierno, ¿verdad? Lo que le importa son otras cosas en todos los niveles. En fin, ahí está lo que sucedió el día de ayer en Tabasco. Saludos compas.